Miren, para que vean, el emperador mata al tiburón, mira, matado, mira, con el emperador enganchado ahí, míralo, lo están viendo, ¿no? Mira el tiburón este con el emperador, mira, en el medio de la cabeza, esto es para la historia, esto es para la historia, esto es para la historia.